...nicaragüense de turismo a favor de la promoción de nuestro terruño patrio. Como primera representante de la ciudad El Rama en el concurso de Miss Nicaragua 2017, también se convirtió en un embajador integral de la región autónoma del Caribe que la vio nacer. Proclamó a los cuatro vientos el amor que siente por los animales y jamás defraudó a los sectores más vulnerables de la sociedad local. Asumió con responsabilidad sus deberes en el territorio pinolero, donde la sonrisa constituyó su mejor carta de presentación y ante el universo, portando el nombre del corazón de Centroamérica en su pecho. Enfatizó que las mujeres de la región son penconas y que cada hija de nuestra Nicaragua, Nicaragüita, tiene belleza y fuerza. Gracias por tu ejemplo, Berenice Quesada. Miss Nicaragua 2017 Misión cumplida Con su mensaje final, recibimos a Berenice Quesada. Miss Nicaragua 2018 ¿Quién diría que esta niña nacida en una pequeña ciudad, El Rama, con sueños, metas, ilusiones, llegaría a coronarse como Miss Nicaragua 2017 y por dar con orgullo el nombre de mi país en el Miss Universo? Doy gracias a Dios por haberme permitido llegar al corazón de muchas personas y regalarme el aprendizaje de que esta corona no es solo mía, esta corona es de ustedes, mi gente. Me siento eternamente agradecida con todas las personas y empresas que apoyaron las diferentes obras sociales que emprendí. No me puedo despedir sin agradecerle profundamente a la organización de Miss Nicaragua, a todos los patrocinadores que han formado parte esencial de mi reinado. No los puedo mencionar a todos por falta de tiempo, pero mil gracias Juan Berenice Salón y a todo tu equipo por siempre estar pendiente de mí. Los adoro, Alex Miller, Guáscar Medal, Jorge Vega, Juan Pablo, Arturo Draper, Edgar Loaiziga, Fernan Joya, Tim Hyatt, Juan Carlos Poveda, Nini Fashion, Alan Moncada, mil gracias. Quiero agradecerle a una persona muy especial que forma parte de mi familia y que ha estado conmigo desde el inicio de mi carrera. Eric Bendaña, mil gracias por tu apoyo incondicional y por estar siempre pendiente de mí. Te amo. Alejandro, gracias por aguantarme. Incondicionalmente a mi familia, sin ustedes no sería nada. Madre, te amo. Sin tus consejos y regaños no sería la mujer de hoy. Mis hermanas son el pilar de mi vida. Las amo. A mi abuela, tías, tíos, primas, primos, gracias por dejar de hacer sus actividades y apoyarme las mías. Gracias por ser una familia unida y alegre. Los amo con todo mi ser. Gracias, amigos, grupo de hípicas, por todo su apoyo y su amor. Mi Nicaragua siempre los llevaré en mi corazón. Berenice, todas las energías al mil para vos. No hay cansancio. Aquí hay cariño y certeza positiva. Y siempre la reina. Concretada en tus esfuerzos, tus amigos, tu familia. Da a Nicaragua sin duda un verdadero ejemplo de solidaridad y compasión y también empatía. Ojalá todos sigamos tu ejemplo. Gracias, Berenice Quesada, por tu compromiso y dedicación. Te deseamos lo mejor en la vida. Siempre estaremos para vos.